Baja California Sur se mantendrá en fase 4. Mediante Twitter, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, recordó a las actividades económicas que se reactivaron en tal fase del semáforo epidemiológico estatal seguir las disposiciones establecidas por el sector salud. Recuerden que si te cuidas, nos cuidas. Por ello, todos los negocios que se han reactivado en el nivel 4 del sistema de alertas sanitarias deben cumplir con las disposiciones de aforo a distancia, se lee en la publicación. En resumen, en este nivel color naranja, aún se considera que el riesgo de contagio es muy alto, donde el aforo permitido es del 40%. Las actividades económicas no esenciales que se reactivaron fueron salones de belleza, joyerías y otros giros comerciales. Mientras que, entre las actividades recreativas y socioculturales, resaltaron la apertura de templos religiosos, cines y gimnasios. Además, el Consejo de Protección Civil Municipal de La Paz determinó autorizar el uso de playas y del malecón para actividades deportivas de salud. En tanto, las autoridades de salud llamaron a continuar respetando las medidas de sana distancia para reducir los riesgos de contagio del COVID-19. Asimismo, esperan que el comportamiento de la ciudadanía y empresarios continúe siendo prudentes al acatar las indicaciones. Con imágenes de Rosy Díaz, para CPS Noticias, Emily Santana.